Y acaba de conocerse el nuevo parte epidemiológico de la provincia del Chaco, en el que registran 2.222 casos positivos acumulados en lo que va del año. Se han sumado 244 casos positivos en el día de hoy, hemos pasado de 1.900 a 244 nuevos casos, puntualmente 2.222 casos positivos acumulados en estas dos semanas que van del mes de enero. Actualmente reporta el Ministerio de Salud 210 casos en estudio. Este es el último parte epidemiológico, esto corresponde a la provincia del Chaco, una de las provincias más comprometidas por cantidad de casos de dengue.